Dos empresas de publicidad que son proveedores privilegiados de los gobiernos de León y del Estado, ambos del Partido de Acción Nacional, se están encargando de llevar un alud de spots de Ricardo Anaya a los usuarios del Sistema Integral de Transporte de León. Son las empresas TVemos y Clasify Rápidos. Por otra parte, y esto llama mucho la atención, los contratos que podría tener el Partido de Acción Nacional, la campaña de Ricardo Anaya, incluso el Partido de Acción Nacional en Guanajuato no aparece, los buscamos exhaustivamente en los reportes que hace públicos el Instituto Nacional Electoral. Hay un pequeño contrato del PAN de Guanajuato, pero que parece insuficiente para la cantidad de spots que está pasando Ricardo Anaya y solo Ricardo Anaya, el único candidato presidencial que aparece en las televisiones que están ubicadas en las orugas. Carmen Martínez le ha dado seguimiento a esta nota desde hace varios días, un trabajo exhaustivo, tanto de campo como de búsqueda en internet y en los mecanismos de transparencia. Carmen, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, qué tal, Larno, bien, muchas gracias. Pues como mencionas, este trabajo que estamos realizando, que nos dimos a la Tierra Revisar, junto a mis compañeros también de producción, que se la pasaron mucho tiempo. Sí, y además mucho tiempo para grabar los videos que te las vamos a presentar sobre las intervenciones que está teniendo Ricardo Anaya, las apariciones que está teniendo Ricardo Anaya en las pantallas de los paraderos del CIT. Hay que ser claros en esta situación, la publicidad que hemos visto de Ricardo Anaya y que es recurrente, prácticamente invade el 70% del tiempo de las pantallas de este sistema, se publica o se presenta únicamente en los paraderos del CIT, más no dentro de las orugas. No dentro de las orugas. Ahí estaba yo equivocado, tienes razón. Entonces, por ejemplo, si la gente va a tomar una ruta en lo que pasa y está ahí en el paradero, puede estar viendo estos anuncios. Y como está el transporte, te echas ahí un buen rato. Sí, claro, te alcanzas a echar yo creo que unos cuatro anuncios de Ricardo Anaya sin ningún problema. Y además son anuncios muy largos, de entre 80 y 90 segundos. No son los que están en televisión, son diferentes. Son diferentes. Hablan del debate, bueno, los que vimos en una temporada del debate hace poquito cambiaron el anuncio nuevamente. Y bueno, son cuatro anuncios distintos los que tiene Ricardo Anaya Cortés. Pero el tiempo de duración contrasta muchísimo con los de otros anunciantes. Por ejemplo, la mayoría son anunciantes municipales, el Zoológico de León. Pero digamos, no aparecen otros candidatos presidenciales. No, ninguno. ¿Candidatos a la gobernatura? Solamente Gerardo. Gerardo Sánchez. Gerardo Sánchez. Diego, ¿no? No. ¿Cedió sus espacios a nadie? Sí, posiblemente cedió los espacios a nadie. Lo cual habla de que así andan tras el millón cuatrocientos mil votos con fuerza, ¿no? Sí, así es. Además, es también de destacar que no existe, reportado ante el INE, un contrato en específico de parte del Partido Acción Nacional o de Ricardo Anaya Cortés hacia la empresa Clasify Rápido, o la empresa Tebemos, que son las que administran este servicio. Podría ser que fuera un bróker, que algún intermediario lo hubiera comprado, pero bueno, en todo caso ya no lo podríamos saber y ojalá el INE tuviera bien aclararlo y la propia campaña de Ricardo Anaya, ¿no? Además, estuvimos buscando con algunos candidatos. Por ejemplo, busqué si Diego C. Rodríguez Vallejo tenía o no tenía este espacio. Héctor López Antillana tampoco tenía compra reportada ante el Instituto por estos espacios. Algunos candidatos que también estuvimos revisando al Senado no tenían una compra con este espacio. El Partido Acción Nacional sí tenía una compra, pero es una compra mínima. Según las estimaciones que estuvimos haciendo por los tiempos en que estuvimos viendo más o menos cuánto espacio se utilizaba al día o al aire de Ricardo Anaya Cortés, sacamos un estimado que serían entre 700 y 800 mil pesos mensual. ¿Diarios o por qué? Por los dos bimestres, por la compra de estos espacios. Ah, está barato. Sí, sería casi un millón, pero de cualquier forma no es una cantidad importante que no aparece, no está registrada ante el Instituto. Y la compra que tiene Partido Acción Nacional con estos espacios no excede los 54 mil pesos. Ahora, si se los están regalando, pues también cuentan. Claro. Sí, sí cuentan. Cuentan como aportación a la campaña y también tendrían que aparecer. ¿Quieres que veamos algo de lo que he preparado en producción? Sí, pues ahí en producción podemos estar viendo los conteos. Allí en pantalla van a estar viendo cuánto tiempo aparece, por ejemplo, los mensajes de servicio social, de otras cuestiones, y cuánto tiempo son los que aparece Ricardo Anaya Cortés, donde vemos que el tiempo es excesivo comparado con otros. Y que son reiterados los anuncios. Prácticamente es uno. ¿Y en las orugas no pasan propaganda política en las televisiones de las orugas? No, en las televisiones de las orugas no. Generalmente ya tienen ellos la programación habitual de Tevemos, que es una programación, por ejemplo, pasan noticias, pasan espectáculos, pasan cultura, deportes. Y además en las pantallas también se ve, por eso se dice clasifir rápido, son ofertas de empleo. No, dentro de las orugas no. Solamente afuera, en los paraderos, están estas pantallas. Ahí están los anuncios del INE, probablemente he dicho. Bueno, pues interesante lo que está pasando porque esto se vincula con otra situación. O sea, Anaya recibe este trato privilegiado en un lugar de mucha concurrencia de la población de León, que son las estaciones del CIT, los paraderos del CIT. Y por otro lado, a partir del jueves empezaron a sonar muchos teléfonos en Guanajuato, en León, en Salamanca, para estas llamadas robóticas, desde computadoras, grabaciones, en contra de Andrés Manuel López Obrador, antipropaganda en contra de Andrés Manuel López Obrador, algo que brincó también a nivel nacional, ¿no, Carmen? Sí, así es. Pues yo creo que la mayoría vimos en redes sociales y platicando. Yo recibí una el viernes. Yo también la recibí el viernes. Pero creo que incluso fue como tema de plática o de, oigan, ¿ya recibieron la llamada antipje? Pues sí, ¿no? Y entonces todo el mundo decía, oigan, a mí no me han llamado el antipje. Es como raro, porque todavía no te hubieran marcado. Pero sí, las llamadas se estuvieron efectuando más o menos entre jueves y sábado, las llamadas antipje, donde una grabación te decía, ¿has pensado votar por Andrés Manuel López Obrador? Y te advertían sobre un panorama oscuro y caótico en caso de que llegaras a votar por Andrés Manuel López Obrador. Después te daba una opción de que si tú deseas votar o no por Andrés Manuel López Obrador, presiona uno o presiona dos. Y en ese punto yo no presioné ninguna opción y se cortó mi llamada. Cuando regresé la llamada me decía que el número no funcionaba. Porque era un call center, son números que empiezan con cero todos, ochos desde computadora. Bueno, esto fue denunciado a nivel nacional. Santiago Nieto, el ex titular de la FEPADE, advirtió que las llamadas con este tipo de llamadas, que llaman a no votar por un candidato, es antipropaganda, que además se disfrazan de encuestas, son guerras sucias y pueden ser utilizadas para generar una base de datos sobre los seguidores y detractores de un candidato. Esto a partir de la tarde del viernes, más bien yo he hecho el jueves, el viernes fue que empezaron a generar estas llamadas. Y esto originó también un pronunciamiento que fue difundido en redes sociales de una de las representantes, más bien la representante de la campaña estatal de la coalición Juntos Haremos Historia, Talía Vázquez, a la Torre, quien dijo que las llamadas se realizan tomando como base la información digital de los simpatizantes de su proyecto político. Que hay, bueno, pues hay tráficos de bases de datos o robos de bases de datos, fue lo que denunció Talía Vázquez. La iniciativa periodística verificada 2018, en la que está participando Zona Franca, consultó las violaciones a la ley electoral y a la ley de datos personales, en que pueden, ley de protección de datos personales, en que pueden incurrir este tipo de llamadas telefónicas. Una de las preguntas que se escuchan o de los planteamientos es el siguiente. Como tú sabes, así habla la grabación, López Obrador propuso dar amnistía a quienes cometieron delitos relacionados con el crimen de tráfico de drogas. ¿Estás a favor o en contra de que se perdone a quienes cometieron delitos relacionados con el tráfico de drogas? Bueno, otro de los cuestionamientos es, como tú sabes, López Obrador está criticando a grandes empresarios, con lo que pone en riesgo la inversión privada y los miles de empleos. ¿Tú estás de acuerdo? Otras tienen que ver con lo de las postulaciones de personajes como Nestora Salgado, Napoleón Gómez Urruti. ¿A ti cuál te tocó? A mí me tocó la del riesgo de las empresas. ¿La de los empresarios? Sí, de los empresarios. Bueno, bueno, vamos también a hacer un enlace. Sí, está en el teléfono, tenemos en el teléfono, vamos a hacer un enlace telefónico con Carmen Pizano para que nos comente, bueno, pues, lo que pasó en el debate el día de ayer, Carmen. No sé si estuviste tú pendiente de él también. Sí, también estoy pendiente del debate, bastante aburrido. Yo tenía buena expectativa. No, no logró motivar un poco el formato este donde estaban más sueltos los candidatos. Copiado del debate empresarial. Sí, exactamente. Yo tenía buena expectativa cuando vi cómo empezaba el manejo en el debate, esta cuestión de que podían estar caminando, podían tener interacciones. Me gustó y además vi a los modeladores un poco más sueltos que la vez pasada. Pero igual desinformados. Sí, desinformados. Porque su entrada para re-preguntas era muy reiterativa. Tienen gran oficio, no se les iba a ir una, pero no profundizaban en los temas. Usted contestó algo, o sea, ¿quiere aclararlo más a fondo? Es que además no tienen el conocimiento del contexto local, que esto yo creo que también debió tomar en cuenta el Instituto Electoral, poner moderadores que estuvieran aquí en el estado de Guanajuato, para que tengan todo el contexto, toda la experiencia, la trayectoria, las propuestas de campaña y no nada más hayan quedado con las respuestas que estuvieron dando los candidatos durante las intervenciones. Son dos profesionales. Bueno, una de ellas, Elisa Lanís de los medios de comunicación, Leonardo Valdés, académico y con el gran expertise de haber conducido una elección presidencial, la de 2012. Pero para hablar de un tema local hay que tener la vivencia de lo que ha venido pasando en Guanajuato. Por ejemplo, cuando se habló de educación, que fue quizás el tema que más ocupó tiempo, y Diego si no hace un retrato hablado de quién podía ser su secretario, a mí me quedó clara la imagen de alguien, Alberto Diosdado. Sí. Dijo que haya sido funcionario público, que haya dirigido una institución educativa, bueno, Diosdado dirigió la Secretaría de Educación y ahora está dirigiendo el CONALEP, pero además forma parte del cuarto de guerra de Diego Sinueno. Hay una pregunta interesante, hubiera sido si Diego va a mantener esta influencia de grupos vinculados al Junque o a la ultraderecha en Guanajuato en materia educativa, como ha pasado en muchos de los gobiernos panistas, pero ese contexto no lo tenían. No, tampoco, por ejemplo, cuando le preguntaron a Berta por las tablets, que si estaría entregando tablets, ella no contestó, se fue a la defensa del magisterio, porque creo que su línea fue defender al magisterio, a los maestros guanajuatenses, y no quedó clara esta situación. Si los moderadores tuvieran como el contexto en el que se ha dado esta entrega de tabletas y supieran que no es una iniciativa que se ha visto tan transparente, y los problemas de la venta de tablets, pues a lo mejor pudieron haber insistido en este punto que tampoco quedó claro. No hay una evaluación que diga cómo impactaron las tabletas que se regalaron por cientos de miles a estudiantes de secundaria, a maestros de secundaria y estudiantes de bachillerato, pues no se tiene. Y Diego sí se comprometió a seguirlo entregando. Sí, Diego se comprometió a seguirlo entregando. Y al programa de becas, ¿no? Ajá, sí, sí, yo escuchaba algunas de las cosas que decía Diego y decía, bueno, esto es totalmente continuidad. ¿Dónde está el golpe de timón? ¿Dónde está el golpe de timón? Y además es como Márquez 2.0, prácticamente seguir con el gobierno igual de Miguel Márquez, no sé. Estás ironizando sobre Impulso 2.0. Es Impulso 2.0 que es el que tiene, sí. Carmen Pizano está ocupada en una entrevista, se desocupa en unos minutos y la enlazaremos. Pero bueno, yo digo que el Instituto Electoral no hizo la tarea en esta materia. Ellos debieron haber sido los innovadores. Solamente cuando les picó la cresta el debate empresarial producido con, quizás ni siquiera con mucho mayor dinero del que gasta el IEC, sino solo con un poco más de imaginación, se animaron a moverse tantito. Pero esta idea de que no se debe cuestionar a los candidatos agresivamente me parece muy tibia de un Instituto Electoral, muy de no quererse, de no tener problemas con nadie. Así es. Y sobre todo con Diego XIX, ellos también están seguros de que va a ganar. Son burócratas que aspiran a continuar en las nóminas gubernamentales, muchos de estos consejeros. Sí, son cuestionamientos tibios. Hoy estábamos platicando con Mauricio Guzmán, porque tuvimos oportunidad de estar con una rueda de prensa, y nos decía que más o menos el presupuesto que destinaron para cada uno de estos debates a la gubernatura era entre 600 y 700 mil pesos. Es un presupuesto bastante elevado para hacer todo el diseño del debate, y él defendió esta modalidad o este giro que le dieron al debate del día de ayer, al mencionar que si había una innovación en el tema de hacer partícipe a los ciudadanos con los paneles de expertos, pero pues dijo la calificación la dan a los ciudadanos, y creo que la mayoría de los ciudadanos vimos un debate muy, muy, muy recto. Ya está Carmen Pizán en la línea telefónica. Bueno, sí, Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues sí. Aquí está Carmen Martínez también. Oye, todo lo que decían los expertos, que a mí me pareció muy oportuno, el de la Cámara de la Construcción, Raúl Silva, fue muy puntual, fue muy bueno en su intervención, pero eso nadie lo pelaba, nadie decía nada de ese tema, ¿no? Pues, sigo algunos pronunciamientos, Armando, sobre todo cuando inició Felipe Arturo Camarena, nada del Partido Verde, porque él hablaba de inseguridad, también de corrupción en la asignación de obras, y el mensaje de Felipe Arturo fue, no más moches en la administración estatal, además de que el titular de la Secretaría de Obra Pública tendría que salir de una terna que propongan las cámaras y los colegios de la industria de la construcción, colegios especializados como el de arquitectos, el de ingenieros, de ahí tendría que salir la propuesta para el titular de la Secretaría de Obra Pública. Entonces, hubo un pronunciamiento por parte de Felipe Arturo Camarena, y bueno, por parte de este Ricardo Sheffield, lo que señalaba era que tendría que hacerse un libro blanco donde se transparente absolutamente todo, él comentaba que ya lo había hecho durante el tiempo que fue alcalde en León, transparentar incluso las reuniones del Comité de Adquisiciones, y bueno, pues esta también sería la propuesta para llevarla o aterrizarla en el gobierno estatal. También hubo un pronunciamiento por parte de Diego Sinove Rodríguez Vallejo, porque en este grupo, principalmente, la pregunta ciudadana que salió para Diego Sinove fue la de cómo garantizar la transparencia en los contratos públicos. Entonces, él hablaba de tres números importantes, el primero es involucrar más a la ciudadanía y a través del Comité, que la supervisión de las obras también la hagan los ciudadanos y darle mayor transparencia al uso de los recursos públicos a través de las citaciones o las adquisiciones que haga la administración estatal. Y esto pues también dio pie, Arnoldo, a que yo creo que el tema central dentro del debate fue precisamente este de la transparencia en materia de obra pública, a propósito también del caso más reciente de la concesión que se le otorgó al Grupo México por los próximos 30 años, y fue un tema que también sacó a relucir Ricardo Schessel, donde él aseguraba que se va a hacer público todos los documentos que han sido reservados por parte de la autoridad estatal. Bueno, pero a ver, yo sentí que Raúl Silva, y también en el tema de educación, mencionaron un panorama muy complejo. Él dijo, a la industria, la construcción nos afecta la opacidad en las licitaciones, las asignaciones discrecionales. Se quejó de los concursos, luego se quejó de la inseguridad que también los está golpeando, ¿no? Y esto de que vamos a poner a que una terna lo proponga, como que no le suelve nada, digo, como que no le entraron al tema a fondo de que en Guanajuato se regresó a los tiempos del moche en obra pública también, Carmen. Ajá. Sí, no, no, bueno, tan asunto, solamente este compromiso por la transparencia, y fue prácticamente el pronunciamiento. También en el tema educativo, el experto fue muy puntual. Y luego todos salieron con bateas de babas por aquí, por allá. Sí, yo creo que lo que más le llamó la atención, a nosotros, fue precisamente el pronunciamiento que hizo la candidata de Nueva Alerta sobre redireccionar el presupuesto en materia de obra pública, porque pues está orientado actualmente para el tocamiento de décadas a través de la letra, ¿no? Y se le preguntaba si él ya iba a seguir con este tipo de apoyo, y ella dijo, no, hay que redireccionar el presupuesto, porque sí hay presupuesto para educación, pero no ha sido bien canalizado. Así es. Bueno, Carmen, aquí está también tu tocaya, que estuvo viendo el debate también como nosotros. Hola, tocaya. Bueno, pues sí, esta situación de los ataques que vimos de parte de Ricardo Sheffield Padilla, y también un poco Gerardo Sánchez, donde intentaba tomar el control, pero yo vi un Gerardo muy apagado. De verdad, sus intervenciones eran prácticamente inolvidables, hasta... Olvidables. Olvidables, más bien, olvidables, ¿no? Prácticamente olvidables, ni siquiera recuerdo como en particular cosas o propuestas, más que algunas cuestiones como eran los ataques directos a Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Si acaso cuando le corrigió a Sheffield que no son precios de garantía, sino precios de referencia. Sí, y cuando señaló otra vez el tema de los pantalones, que ya lo agarró al final. Que no lleva a cómo meterlo. Ajá, que no lleva a cómo meterlo. Las situaciones pues no tuvieron mucha relevancia, y creo que también Berta pues intentó a toda costa sacar a relucir un poco más por el tema del magisterio. Yo pensé que iba a tener una mejor participación, pero al final creo que solamente se quedó en la defensa de los maestros guanajuatenses. Que Diego le felicitó y le mandó a saludar. Pues se ve que ahí hay una especie de acuerdo. Berta tendrá que seguir como lideresa educativa frente al próximo gobernador, que lo más probable es que sea Diego Sinue. Y bueno, la salida a cuadro del gallo barba, el compadre del gobernador, que creo que por la primera vez se toque en un debate, Carmen, ¿cómo se vio ahí en el auditorio? Se vio los primeros minutos, Arnoldo, los primeros minutos del debate, precisamente en el tema de migración. Se le preguntaba a Ricardo Chequez qué iba a hacer por los migrantes, se le habló de las propuestas concretas, un seguro de vida para las mujeres que se quedan en Guanajuato, y después de una tarjeta a través de la cual se permite que no se cobren por enviarles la mesa y que al final el ingreso para las familias será mayor. Después, bueno, un dato también interesante a nosotros es que los novedadores ya estuvieron haciendo preguntas, pero no solamente las preguntas. Sin plonas, ¿no? Bueno, pero yo creo que me llamó la gente, Leonardo Valdés Udita, en ningún momento, en ningún momento cuestionó a Diego Sinueva Rodríguez, lo dijo. Los cuestionamientos un poco más encaminados, como con más crítica periodística venían de Elisa Alanis, y ella todo el tiempo cuestionó a Ricardo Chequez. Y bueno, en ese cuestionamiento le dijo, está bien lo que usted le está proponiendo, pero ¿con qué dinero lo va a hacer? Y él dijo, bien sencillo, lo vamos a hacer ya no dándole más, ya no promoviendo más la corrupción en el gobierno estatal, beneficiando a compadres como Rafael El Gallo Barba. Ahí hablaba él de los 1.500 millones de pesos que han, con los que se han beneficiado, no solamente El Gallo Barba, Ricardo Chequez habla de otros dos compadres que nos quiso revelar en este momento como sus nombres. Y bueno, pues, esa fue como la, a partir de ahí salió a reducir el compadre, el gobernador. Y creo que Elisa no sabía ni de quién le hablaban, ¿verdad? Exactamente. Pero bueno, en este tema salió a Colacio y a Gallo Barba, después vinieron el tema de las licitaciones, perdón, los beneficios. Ya al término, cuando entrevistábamos a Ricardo Chequez sobre el tema de los compadres, le questionábamos, ¿quién es todos los compadres? Él hablaba de dos más, que después dará a conocer sus nombres, pero por el momento dijo que es de todos conocidos, que para poder tener una obra pública en el Estado, primero hay que ir a ir a fondo a pedir el consentimiento del compadre Rafael El Gallo Barba. Entonces, los constructores... Eso no lo dijo en el debate, lo dijo después, en el debate no fue tan explícito, menos cuando se habló de obra pública. Así es, esto lo dijo ya en entrevista, cuando hablamos en el tema, porque sí es la primera vez que sale el compadre del gobernador a tema en un debate de este tipo. Entonces, no le quedó más solidario, sino que hizo deslindando primero por la parte de la corrupción. Yo lo había hecho en alguna ocasión en una entrevista cuando se le cuestionó sobre el asentamiento que él tendría con Rafael El Gallo Barba. Entonces, bueno, ya ahí se está deslindando un poco de la administración de Miguel Márquez. Y Diego siguió nervioso, ¿no? O no sé, parece ser el estilo. Se traba un poco. ¿Sabes qué creo, Armando? Más que nervioso, al menos ahora que estuvimos ahí dentro, pudimos gastar algunas de las impresiones. Bueno, lo que a mí me llamó mucho la atención fue que al inicio... ¿Hoy sí los dejaron entrar a la sala principal? Sí, sí, ahora sí tenemos que entrar a la sala principal. Entonces, por ejemplo, pudimos encontrar en las calles como el que recargo Sheffield unos diez minutos más o menos antes de comenzar. De repente, el ritmo se trafinó y después empezó con la cabeza agachada y empezó a rezar el Rosario. Dentro de su salvo... Sheffield. ...el Rosario, el candidato de izquierda, o que representaría a la izquierda, previo al debate, se encomendó a Dios, ¿no? Con otro salvo. El peje también es muy religioso. Bueno, hay de todo en la viña del Señor. Pues sí. Gerardo Sánchez, como que se acusó recibo de esa encuesta que se publicó ayer, que lo ubica en tercer lugar, porque no dio el brinco, no parecía ser el retador de Diego Sinue, ¿no? No, eh. O sea, como que ya estaba por cumplir y a lo mejor le dijeron que sonriera más, porque cada oportunidad como que se acordaba y trataba de sonreír, pero como una sonrisa fingida. Y en el tema de Diego, yo lo que creo es que le hace falta mejorar su dicción. El no tener una buena dicción lo hace a que lleve a tropezar, a que se tropiece cuando está pronunciando las palabras. Más que el religioso, le hace falta mejorar la oratoria y empezando desde la dicción. Bueno, también refleja el pensamiento, ¿no? A lo mejor está pensando demasiado rápido y no lo traducen palabras. Pero sí, sí debe asentarse y hablar con más calma. Y luego muchos clichés, la mentefactura, que lo dijo varias veces, sin explicar qué es eso. Porque no se sabe si la mentefactura es que en otro país alguien haga un diseño y tú aquí lo reproduzcas o aquí generes un diseño. ¿Vamos a ser productores de software o usuarios de software? Digo, ese es un concepto que suena bien. Lo leyó en algún libro, pero no lo explica. No sé si lo entienda. Sí, aparte que profundice más y que pueda dar como propuestas concretas de cómo lograrlo, ¿no? Porque iniciaría desde el propio sistema educativo que tenemos en Guanajuato. Y pues bueno, así transcurrió, perdón, podríamos decir, se me está pegando lo de Diego, podríamos decir que transcurrió... No pienses tan rápido. No, tranquilo. Bueno, salvo el incidente, ¿no?, de la mujer que le gritó a Sheffield y la expulsaron. Exactamente. Estoy hablando, ya en la parte final, cuando se estaban describiendo, en el mensaje de Diego fue muy claro entre tres compromisos que hizo en el cierre. El primero, el de la transparencia en materia de obra pública, sostuvo el cambio de timón en la seguridad pública para recuperar la paz social. Que tampoco dice en qué consiste el golpe de timón. Como frase, suena así sonora, pero hay que decir de qué se trata, ¿no? Hay golpes de timón que hacen encallar a los barcos. También. Sí, hola. ¿No? Fallinos, golpes de timón. Y finalmente, el mejorar los ingresos de los trabajadores en Guanajuato, porque sí hay mucha inversión, pero los sueldos, reconociendo que los sueldos no son los óptimos, él hablaba de mejorar el ingreso que tienen los gualajuatenses, que ya trabajan para alguna de las empresas que se han instalado en la entidad. Y ya en el cierre, también, cuando estaba hablando Ricardo Sheffield, de repente escuchamos, se levantó una señora y gritó algo. La verdad es que yo no alcancé a escuchar qué fue lo que gritó. Y la distancia no era mucha, a lo mejor serían unos 10 metros, 10, 15 metros, pero no fue, no se entendió, ¿no? ¿Se notó en televisión eso? No, no se notó. Por ejemplo, en la transmisión no se escuchó nada, pero llegó personal del Instituto Electoral y llegó después elementos de las fuerzas para sacarla. Ella estaba en el área de invitados donde estaban los representantes de los partidos políticos, los dirigentes estatales y algunos… Tenemos imagen de ella para verla, Carmen. Sí. Ella se identificó como Ángeles Muñoz. ¿De dónde era? De León. De León. Y ya saliendo, la estaba esperando en el área de prensa donde, se hace como un tipo alfombra roja donde esperan los medios, donde esperamos los medios a que tardan los candidatos para entrevistas y comentarios por regresar de balde. Ella estaba ahí en primera fila. Ella advirtió esto el jefe de prensa de Ricardo Sheffield y fue por elementos de las fuerzas de seguridad pública del Estado para que la retiraran del lugar. Cuando llegan los elementos, ella dice, no, yo aquí me quedo. Y ya, entonces, insistiendo, insistiendo, hasta que la acompañaron a la puerta. En este acompañamiento nos fuimos detrás de ella para preguntarle qué había pasado, qué le había gritado a Ricardo Sheffield y comentó que le había gritado que era un corrupto porque lo acusa de querer quitarle un predio de 10 hectáreas en Duarte, ahí en el municipio de León, a la familia. Tenemos un video que pudo captar nuestro compañero Juan José Plasencia. Si lo tenemos, podemos ver de lo que comenta Ángeles Muñoz. Adelante. No es necesario usar la fuerza pública, simplemente coge el mensaje a Estado. Así como él tuvo el suficiente valor de presentarse en mi casa a decir que la tierra ya no era de mi papá porque tenía el suficiente valor de sacarme. ¿De cuánto predio estamos hablando o de dónde los despojaron? Estamos hablando de un total de 10 hectáreas. El eje metropolitano pasó y abarcó dos y él se quiere quedar con lo que hizo. ¿Y cómo se los quiere quitar? O sea, se quiere adueñar el de la parcela. Ya trato de sacarnos. ¿Y ustedes ya han presentado algún tipo de denuncia? Ahorita estamos con un pleito en el Tribunal Agrario. ¿Por qué? Por la demanda que él puso en el Tribunal Agrario de que nos quiere despojar. Es un predio, desgraciadamente Duarte es un predio no delimitado. Y por eso mismo él se quiere aprovechar mejor. Y lo que le gritaste dentro del salón fue que... Que a él, de él se apoderó la ambición. ¿Por qué? Porque habla tanto a tanto como de su ex partido que le dio de tragar tantos años. O sea, no se vale que trate así nada más. ¿Por qué? Porque el partido se dio cuenta de las tranzas que anda haciendo y lo sacó. O sea, es injusto. Su nombre es señor. Su nombre es señor. Su nombre es señor. Gracias. No, pero a esa señora alguien la invitó al debate, ¿no? Sí. Porque si alguien dice yo quiero protestar contra Sheffield, me cae gordo, que digo, pues, creo que a mucha gente le pasa, ¿no? Pero... Fue alcalde de León y hay gente que no lo recuerda con gratitud. Este, ¿cómo le haces para conseguir una invitación al debate? Pues, tiene que llevar a un partido político, ¿no? Así es. Entonces, de entrada, cuando Sheffield sale y se le cuestiona sobre esta irrupción, el primero dice que el Instituto Electoral investiga porque tuvo que haber sido invitada por algún partido político y deben mejorar sus controles porque dentro de las reglas estaba el no gritar ni para insultos ni para porras, ¿no? Había que guardar silencio absoluto dentro del salón del consejo y ya cuando se le cuestionó de manera concreta, bueno, pues, que se trataba de Ángeles Doñón y que reclamaba un predio en Duarte, acusándolo de que se quiere quedar con él, ya dijo, bueno, entonces ya sé de quién me hablan y tiene vínculos con el Partido de Acción Nacional, que su papá fue militar sepanista, su abuelo fue militar sepanista y son muy cercanos del papá de Diego Sinué, que tiene un apodo, pero no me acuerdo. ¿Pipadín? Bueno, algo así tiene un apodo, el papá de Diego, si no es... Ah, el FIDAPIN. ¿Cómo? El FIDAPIN. Este, el FIDAPIN. Porque uno de sus primeros cargos públicos fue ser director del FIDEICOMISO de Pipas en León. Ah, ok, sí. Entonces, que tiene mucho acercamiento en Duarte, pero además con esta familia y pidió al Instituto Electoral que se sancione al partido político por haber llevado a gente que provocara este incidente. Él comentaba que en el despacho de abogados que él colabora, pues sí están llevando el caso, él defendiendo, o el despacho defendiendo al tío de esta señora que se llama Octavio y que está peleando por estas tierras. O sea, el Sheffield no está para su beneficio, sino como abogado. Exacto. ¿Te dijo algo? Hay nota también de él, ¿verdad? Sí, tenemos un video. Ha invertido 1.400 millones de pesos en medios de comunicación, más de la mitad en medios nacionales. Porque ha estado tratando de callar estos casos como los terrenos triangulados para Toyota, el libramiento de Silao en Jueves Santo, asignado al Grupo México sin licitación, sin contraprestación, la insulina china, como vieron en llamar el caso, el programa escudo. Nada más esos cuatro fácilmente suman 2.500 millones de pesos en desviaciones del recurso público de este estado. Y le suman a eso que es sabido por muchos medios, muchos empresarios, que para conseguir una obra pública en Guanajuato tienes que ir a Cuato a ver al Gallo Barca. Y hablan de otros dos compadres más, porque no llenó con uno. ¿Cuáles otros? Entonces, pues ya los estaremos señalando en los momentos oportunos. Que por cierto, luego a ver si averigua quién fue la que gritó, porque solo una persona gritó. Leyeron montones de veces las reglas, diciéndole a la gente que apagara el celular, que no se podía gritar, que no se podía expresar consignas, ni borras, ni de apoyo, ni de contra, ni nada. Y sin embargo hubo una sola mujer que alguien la metió a gritar. Y solamente en la última intervención de un servidor. No se vale. Yo le pido de favor al Instituto Estatal Electoral de Guanajuato que investigue a fondo quién es esa persona, quién la trajo y además que se sancione al partido que lo promedió. Oiga, le está acusando de querer o de adueñarse de 10 hectáreas en Duarte. Incluso mañana tiene una audiencia en el Tribunal Agrario. ¿Usted ya fue notificado sobre esta audiencia? Mira, yo no me estoy adueñando de nada. La señora que no confunda. Yo soy abogado. Ejerzo la abogacía. Bueno, ahí salió el peine. Bueno, ya sabe quién es. Carmen, dejamos el debate, ¿no? Sí. Ya salió el gallo barba también, creo que lo volvió a mencionar, chefe de una rueda de prensa. Porque, bueno, quiero tocar contigo el último tema. Bueno, no el último porque Guanajuato está produciendo mucha información. Pero de este segmento, esta noticia que se conoció ayer, el boletín de prensa, que además es un asunto que había impactado mucho en Guanajuato, la desaparición de un joven que duró varios días sin tenerse noticias. Hace un mes y que apareció muerto y fueron detenidos los dos presuntos responsables de la muerte del joven Ludwin Axel Coronado Licea. Así es, así es, Arnoldo. El viernes por la mañana ya comenzaba a circular en redes sociales que había aparecido el cuerpo sin vida de Ludwin, quien desapareció el día 11 de mayo en la colonia Las Teresa, salió de su domicilio y ya no regresó. La mamá del joven publicó en redes sociales que habían reconocido el cuerpo en el municipio de Irapuato. Y cuando vimos estos comentarios en redes sociales, nos comunicamos con la Procuraduría de Justicia del Estado. En ese momento la Procuraduría todavía no tenía confirmado que se tratara del cuerpo de Ludwin, porque como ya más tarde también lo notificaron, tenía la cara destrozada por los goces que le habían prominado. Al menos unas 30 heridas con arma blanca también se le dieron. Entonces, en ese momento, nos decía la Procuraduría, están haciendo pruebas de genética. No podemos todavía decir que efectivamente se trata del cuerpo de Ludwin, que fue abandonado en un lote baldío del municipio de Romita. Lo trasladan, había una confusión, se venció en Romita o en Irapuato. Bueno, el cuerpo fue encontrado en Romita, pero por tratarse de la región de la Procuraduría, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense de Irapuato. Ahí fue donde la mamá fue a reconocer el cuerpo. Finalmente, ya cerca de las 8 de la noche, la Procuraduría emite un comunicado donde confirma que se trata de Ludwin, el joven de 19 años, que había desaparecido hace casi un mes aquí en Guanajuato. Se dio más o menos a las mismas fechas que en los secuestros virtuales de estudiantes de la universidad. ¿Ludwin es estudiante también, Carmen? No, 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 no era estudiante. Él ya no estudiaba. Había comentado la mamá que no. Se dedicaba a ensayar quinceañeras, bailes de quinceañeras de vals y eso. Y ya no estudiaba. Pero se dio en el mismo tiempo, cuando desaparecieron los dos espiastes de la UJ por secuestro virtual. También salió el caso de Ludwin. Y a las dos semanas de su desaparición, pabilares y amigos tomaron la caseta Guanajuato-Filao por unos minutos. Exigían la actuación de las autoridades estatales. Llegaron asesores de la Secretaría de Gobierno a ofrecerle a la señora que en el transcurso de las siguientes semanas se podía reunir con el personal de la Procuraduría que llevaba la investigación para que conociera los avances. Finalmente, bueno, ya no se supo nada hasta que aparece ya el cuerpo sin vida de Ludwin Axel Coronado Licea. Coronado Licea, sí, perdón. Y bueno... ¿No se identificaron a los dos presuntos responsables? Sí, desde el viernes del comunicado donde confirman que se trata del cuerpo de Ludwin, la Procuraduría ya no se ha dado que tenía identificados a los presuntos responsables en espera de la orden de aprehensión. Y esta se da el día domingo, ya confirman que fueron aprehendidos. Mauricio N., porque bueno, no se puede dar más detalles, y Carlos N., los dos detenidos. Uno creo que tiene 32 años de edad y el segundo tiene 23, más o menos. Hoy fue la audiencia... Ayer se realizó... Ayer ya lo presentaron a un juez, la audiencia de imputación, pero el abogado defensor de oficio pidió una prórroga para conocer el caso. Hoy a las once y media se iba a reanudar... Bueno, o sea, reanudó la audiencia. Sin embargo, fue de carácter privada. Entonces, también aquí, Arnoldo, o sea, el sistema, el sistema de justicia penal nos prometía transparencia total. Entendemos que se puede hacer de carácter privado cuando se trata de situaciones que estén relacionadas con agresiones de tipo sexual o que involucran a menores de edad. Pero bueno, en este caso también se pidió que la audiencia fuera privada, se concedió, y seguramente todavía se está desarrollando esta audiencia de imputación. Y bueno, pues esperaremos algún comunicado por parte de la Procuraduría de Justicia o del Poder Judicial, resultado de llevar ante el juez a los dos presuntos responsables. Correcto. Correctísimo, Carmen. Estamos pendientes de esto. Pero se mantiene en la línea de que la capital del Estado está sufriendo, tanto en el caso de estudiantes como de este joven que ya no era estudiante, situaciones que no se habían vivido, ¿no? Así es. ¿El móvil se ha dicho si es secuestro, si era alguna otra cuestión? Fíjate que son versiones extraoficiales, Arnoldo, y que de verdad no me gustaría mencionarlas porque... Correcto. Sí, porque son cuestiones como personales, entonces mejor... Hasta que no se sepa algo. Correcto, está bien. Esperemos información oficial. Muy bien. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias, Arnoldo. Hasta luego. Carmen Pizano desde Guanajuato. Aquí, gracias a Carmen Martínez. No pierdas la responsabilidad. Voy a una pausa, regreso.